¡Hola, hola! ¿Cómo están? Miren quién está por aquí. Está Jet City, Tylee. ¡Saluda, Jet City! ¡Saluda! ¡Ay, mi chulada de maíz peta! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, chicas, o chicos, no sé quién vea este video. ¡Ya voy a llorar! ¡Ya voy a llorar! Voy a hacer algo que, la verdad, me han estado diciendo para las manchas de la cara después del parto. Mi niña tiene ya un mes, tres días. Si no, estoy mal. El pañal, el pañal de la pipí. Jet City se acaba de levantar y aquí tiene su pañalito. Y lo he querido hacer desde hace otros días, pero casi siempre ella sale con canelito en el pañal. Siempre los tiene como mancharitos. Ahorita tengo cero maquillaje, tantito me pinto en las cejas para espantarlos. Pero si alcanzan a ver mi cara, soy pecosa. Yo peco mucho. Pero también tengo, sí me salieron algunas manchitas en la cara por el embarazo. Incluso esta que está aquí, como un circulito. Ahí se alcanza a ver. Esa, no sé por qué me salió de repente. Espérenme. Como amo ese llanto de Taili. Dramática. Es que es un llanto que hace. Ya la cambié. Llora cuando tiene, aunque sea poquitita pipí. Llora mucho a Taili, no le gusta. Ah, también quería repetir. Si un bebé llora es por algo. ¿Tiene hambre? ¿Quiere repetir? ¿O quiere que le camine el pañal? Aquí, papi, la va a atender. En lo que me pongo el pañal. El pañal aquí está, miren. Aquí se lo he quitado. Dejen en comentarios si creen que sea un mito o es realidad. La verdad que varias personas me lo han estado diciendo. Y lo voy a intentar. Soy un poquito asqueroso. Pero, este. Me siento rara haciendo esto. Pero miren, ahora sí no tiene popo. Nada de si acaso un perito se echó ahí tantito lo ensució. Aquí la raya marca que está, se está orinadito. No sé si esto tenía que haber sido los primeros pañales de recién nacida. Apenas tiene un mes ella y días. Este. No huele feo. De hecho, los niños chiquitos no comen nada más. Que la leche materna en mi caso. Lo voy a hacer. Y vamos a ver si hay resultados. No sé si se tenga que hacer diario. Este video lo voy a subir ahorita. Entonces, si es que. Apenitas ahorita, ahorita me comenten. Dejen escrito. Si me tengo que lavar la cara. O me la tengo que dejar así. Este. Si no, pues no sé a qué voy a oler. De hecho, no huele feo su pañal de mía. No sé, de hecho, siento que huelen hermosos. O los bebés. El olor tiene un olor especial. Vamos a hacerlo de la prueba de pañal. No sé a quién se le habrá ocurrido esto, pero vamos a ver. Así. Es mi hija, es mi hija. No sale nada. Otra vez. De verdad. No puedo creer que yo esté haciendo esto. Al de nariz no. Todo sea por la belleza. Esta es la que les decía. Vamos a ver si desaparece esa. Porque esa sí fue del embarazo. Que por sí ya tenía manchitos. A ver. ¿Qué pasa? Bueno. Dejen sus comentarios, por favor. ¿Cómo lo hacen? Si es que lo han hecho ustedes. ¿Les ha funcionado? Este. Si después. Perdón. Después de esto. Me tengo que lavar la cara. O me la tengo que dejar así. Me puedo maquillar o no. Este. ¿Por cuántos días lo hago? Es con las primeras pipís del día. ¿Qué sé yo? No sé. Ahorita apenas se acaba de parar mi hija. Y es lo que estoy haciendo. Nos vemos. Cuídense mucho. No es agua. Es pipí. Bye. Cuídense.